No, qué susto. Oye, vamos pues con una noticia que sí nos tiene muy preocupados a todos los de los medios, porque estamos hablando de una de las pocas figuras de este nivel que está vivo. Estamos hablando de don Vicente Fernández. Don Vicente Fernández, como todos lo saben, se encuentra delicado de salud. Regularmente los comunicados de prensa, en nuestra experiencia, vienen dosificados, la dosis es pequeñita para así como por encimita, para que no nos asustemos, para que todo está bien, ¿no? Siempre hay menos información de la que nos, hay más información de la que nos comparten. O sea, cuando te dicen está bien, pero está, está estable, pero está en un hospital. Bueno, en otros comunicados, quiere decir que hay algo más. Hay algo más. Cuando te dicen, pues tiene síntomas un poco graves, pero está bien. Pero recuperándose. Quiere decir que está más grave de lo que te quieren decir. Entonces, en este caso. En este caso, el comunicado dijo lo siguiente. Reporte médico. Agradecemos a los medios, así como a sus fieles seguidores, e informamos a nombre de su equipo médico con el permiso de la familia Fernández. Abarca que el estado actual que guarda don Vicente Fernández es sin duda grave, pero estable, como es la secuencia del trauma por la caída misma que generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical. En este momento del postoperatorio se encuentra con asistencia, y eso también generó mucho ruido, con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la unidad de terapia intensiva. Aquí hay tres cosas que brincaron, hay tres cosas que alertaron, y por algo, justamente la producción de Venga la Alegría se trasladó, junto con muchos medios internacionales, a las afueras del hospital. Porque este comunicado, por estas palabras que utilizaron, provocaron que la gente de los medios dijera, tenemos que hacer una cobertura porque esto pinta fuerte. Estamos hablando de una terapia intensiva, ¿no? Estamos hablando de la palabra grave, y la asistencia ventilatoria. Y si le sumamos a todo eso la edad de don Chente, pues yo creo que los síntomas son más graves. 81, ¿no? 81 años. Agradeciendo a todos su preocupación, se les mantendrá informados de acuerdo con su evolución. Saludos y buena tarde, Vicente Fernández. Ok, este comunicado de verdad asustó muchísimo, y en las últimas horas han surgido todo tipo de versiones. Que si lo van a trasladar a Houston, ¿no? Que si es algo mucho más delicado de lo que está en el comunicado, etcétera, etcétera. Ahora, también lo que puso la alarma a todo lo que da, son los mensajes de la familia. O sea, el mensaje de Alejandro de te amo, papá. Los mensajes de los hijos de Alejandro, o sea, los nietos de don Vicente. También son bastante, no sé, siento que ellos tienen información delicadísima, que no nos han compartido, pero que además el que esté en terapia intensiva, cuando a ti te operan de algo, si no hay ninguna complicación, te mandan al cuarto, ¿no? A todos los que nos han operado, nos acordamos. Pero cuando algo se complica, te mandan a terapia intensiva. Ese es el asunto. Bueno, pues toda una estrella, toda una institución, no nada más en este país, es querido en muchos, muchos países. Sí, una super figura. Al pendiente de la salud de don Vicente, y que ojalá, pues, ojalá salga bien y con salud de todo esto. Es que estás de acuerdo, que es la máxima estrella de la música de este país, viva. O sea, no hay nadie que tenga la carrera a este nivel. Pues es que se han ido, ¿no? Joan Sebastián, don Antonio Aguilar. Juan Gabriel. Juan Gabriel, por supuesto. Armando Manzanero. Armando, que sería el único que podría estar a nivel. En este momento, pero pues el señor es la estrella. En la música vernácula, no hay más. No tiene competencia. No hay más. Dominicana lo ama, dice Doris Pérez. Ahí está lo que les decía. Porque Alejandro Fernández se regresó inmediatamente de sus vacaciones, dice Renata, pues para estar con su papá, ¿no? Sí, llegó muy desconcertado. Olga Umanzor nos ama. Saludos, Olga. Hola, Olga. Otra vez. Raimundo Huerta dice, hola, buenas tardes. Es desde Comalcalco, Tabasco. Saludos, Alex. Y producer. Gracias, Raimundo. Saludos. Veo muchos emojis así de que se recupere. De salud, ¿no? ¿Cómo me hacen reír? Dice Casey, Joani. Gracias, Casey. Qué bonito comentario. Esa es la idea. Uruguay. Nos saluda Gladys. Oigan, y no se desconecten porque ya vamos con la exclusiva del día. La exclusiva que pondrá de cabeza, aunque ellos no lo esperan, a dos producciones de televisión. ¿Qué voy a decir más adelante? Una exclusiva. Juanito Flores, no te vayas. Dice, ya perdí las esperanzas de que me saluden. Adiós. Bye. No te vayas. Ya te saludé. Mira, te mando un abrazo. Que se quede, que se quede, que se quede.